Beatos Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Servín Beatos Ramón y Jorge Vargas González Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luis Magaña Servín Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luis Magaña Servín Para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima Pascua Renazcan a una nueva vida Te rogamos, o llenos Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra Te rogamos, o llenos Para que tengas misericordia a todos los que sufren Te rogamos, o llenos Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo Te rogamos, o llenos Jesús, Hijo de Dios vivo Te rogamos, o llenos Cristo, o llenos Cristo, o llenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Oremos Dios, concédenos Señor una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el bien con mayor diligencia y puesto que no podemos existir sin ti, haz que vivamos como fieles discípulos tuyos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de Esther. En aquellos días la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces opinecó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas. Cuando esté en presencia de León, y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para la ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría, y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De todo corazón, te damos gracia, Señor. De todo corazón, te damos gracia, Señor. De todo corazón, te damos gracia, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. De todo corazón, te damos gracia, Señor, por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, Señor, siempre que te invocamos, nos oíste, y nos llenaste de valor. De todo corazón, te damos gracia, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios. De todo corazón, te damos gracia, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus manos. De todo corazón, te damos gracia, Señor. De todo corazón, te damos gracia, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus manos. De todo corazón, te damos gracia, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan. Será una salida, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus eyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus containclernos. Gracias por verano, Señor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan. Crea en mi Señor un corazón puro Y devuélveme tu salvación que regocijo Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque todo el que pide, recibe El que busca, encuentra Y al que toca, se le abre ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo Si le pide pan? Si le pide pan Y si le pide pescado ¿Le darán una serpiente? Si ustedes a pesar de ser malos Saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Con cuánto mayor razón el Padre que está en los cielos? Dará cosas buenas a quienes se las pidan Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume La ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados nuestros pecados Amados hermanos La cuaresma es uno de los tiempos en que más urgentemente Somos invitados a confrontar día tras día nuestra existencia Con la palabra de Dios Para renovarnos En este caminar Hacia la Pascua de Resurrección La cuaresma no tiene sentido en sí misma Mira hacia la Pascua Lo más importante de la cuaresma es la Pascua El paso a través de la cruz a la vida nueva Un paso que hace dos mil años dio Cristo Jesús Y que ahora nos toca dar A cada uno de nosotros unidos a Él La Pascua que inauguró Él hace dos mil años Está en marcha todavía Es Pascua creciente Dice Pablo Completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo A la Pascua de Cristo le falta que sea también Pascua nuestra Que nos configuremos a Él en su camino pascual Con todas las consecuencias Cada día seremos invitados por la palabra de Dios A convertirnos a subir el camino de la Pascua Siempre fijo los ojos en el Señor Jesús El primero que la vivió en serio Describe tres aspectos el Señor Jesús de la vida de un creyente Que se puede decir que abarcan las tres dimensiones de cada persona Para con el prójimo la limosna Para con Dios la oración Y para consigo mismo el ayuno Desde el miércoles de ceniza el Señor Jesús nos propuso Revisar constantemente estas tres prácticas El discípulo de Jesús tiene que profundizar No quedarse en lo exterior Sino situarse delante de Dios Padre Que es el que conoce hasta lo más profundo del ser Sin buscar premios Sin buscar aplausos aquí abajo Practicando estas tres obras Siempre con descripción Siempre con sencillez Bien discretos en esto Miren son las tres formas tradicionales de la penitencia En todas las religiones Y atención mis hermanos Su orden no depende precisamente del azar No, Jesús dice cuando des limosna Primero el compartir Primero el dar Primero pensar en los demás Después orar Pasar un poco más de tiempo con Dios En fin por último Sacrificarse Y ponerse alguna privación Hacer alguna penitencia Y miren sobre estos tres puntos Y miren sobre estos tres puntos Insisto Pensemos Que he previsto para los 40 días de la cuaresma Jesús nos recuerda Hoy una de estas dimensiones Que es esencial en la vida del cristiano Esencial de toda vida Verdaderamente profunda La oración Para esta cuaresma Pensemos He previsto dedicar más tiempo a la oración Más tiempo de lo acostumbrado El Señor Jesús El Señor Jesús nos decía Antier Cuando ustedes hagan oración No hablen mucho Como los paganos Que se imaginan Que a fuerza de mucho hablar Serán escuchados No los imiten Porque el Padre sabe Lo que les hace falta Antes de que se lo pidan Miren Jesús nos invita A la simplicidad A la interioridad Al silencio Uno puede orar sin decir palabras Simplemente saboreando la presencia de Dios Permaneciendo ante Él Así Sin más Tú estás ahí Yo estoy contigo Como la oración Recuerden la oración del carbonero Que entraba a la iglesia Se arrodillaba Y le decía al Señor Señor ya llegó tu Juan Tú lo miras Y Él te mira Que gran oración hermanos San Agustín nos dice Puedes orar mejor Sin hablar tanto Hablando menos Miren la importancia del silencio Para entrar en comunión con el Señor Ojalá que tengamos el coraje En esta cuaresma De apagar el televisor De apagar el celular De dejar de estar Guasapeando Tuiteando No mis hermanos Apaguemos el internet La internet un rato Para poder estar A solas con el Señor Hoy Jesús Nos enseña Que la oración Que la oración al Padre Debe estar llena De confianza Precisamente Porque es acudir A quien nos ama Como a hijos Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque todo el que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que toca Se le abre Pero mis hermanos Cuidémonos De abusar De este texto Tomándolo a la ligera Así hacen los que Apoyándose Y que el Señor Dijo Pidan y recibirán Pues miren Ensanchan el campo De las peticiones A toda suerte De cosas Más allá De lo que el Padre Quiere que le pidamos La confianza filial Que nos recomienda Cristo Para la oración Significa La aceptación De una presencia Providencial Del Padre En nuestras vidas Con la certeza De que el no fallará En hacer que su plan Salvador Se cumpla En nosotros Recibiremos Si pedimos Según la voluntad Según su amor Según su plan Salvador Mucha atención En esto Mis hermanos Recibiremos Si pedimos Según su voluntad Según su amor Según su plan Salvador La palabra La palabra de Dios Que nos pide Confianza En la oración Al Padre Nos pide La verdadera Confianza Y no la confianza Falsa No La misma palabra Que condena La falta De confianza Condena El abuso De confianza Y nosotros sabemos Que es abusar De la confianza De la persona Amada Preguntémonos Preguntémonos A la luz De esta palabra Que Dios nos regala Hoy Es que si no Nos salen Las cosas Como se las pedimos A Dios Mantenemos La misma paz La misma serenidad La misma alegría La misma confianza Que si no Nos salen Como se las pedimos Mis amados hermanos Miren Grabémonos bien Que orar Significa Abrirse a Dios Nuestra vida No puede estar Centrada En nosotros mismos O en las cosas De este mundo No Debemos contar También con Dios Escucharle Escucharle Hacer un lugar Para Él En nuestro programa De vida Dirigirle nuestra oración Con confianza De hijos La oración Es algo Más que recitar Unas fórmulas O poner en marcha Un mecanismo comercial Para obtener favores No miren Es una convicción Interior De que Dios Es nuestro Padre Y que quiere Nuestro bien Más que nosotros Mismos La primera lección Del Evangelio De hoy Es pues la confianza Que debemos tener En Dios Miren Si el amigo Inoportuno Consigue Lo que necesita Si un hijo Puede esperar Que su Padre Le dé Lo mejor Cuanto más Nosotros Que por Cristo Hemos sido Admitidos Como hijos En la familia De Dios Podemos dirigirnos Con confianza A Él Como nuestro Padre Miren El protagonista De la parábola No es el que pide Sino el que da O sea Dios La frase más Importante es Cuanto más Su Padre Celestial Si Leemos el Evangelio De Lucas Paralelo A este texto Él dice Cuanto más Les dará Su Padre Espíritu Santo Al que se lo pida O sea La donación Misma De Dios Pablo dice Nosotros no sabemos Que pedir En la Carta A los Romanos Por esto El Espíritu Santo Viene en nuestro auxilio En nuestra ayuda Y Él ora En nosotros Con gemidos Inefables Con gemidos Inenarrables Es el Espíritu Santo El que viene A nosotros Y hace que nuestra oración Sea verdaderamente Auténtica No sabemos De qué modo Es significar Nuestra oración Pero lo es Mis hermanos Lo es Jesús nos dice Pidan Y se les dará Confiados En esta promesa De Jesús Podemos nosotros Decir Lo que hemos Dicho En el Salmo Responsorial Cuando te invoqué Señor Me escuchaste Me llenaste De valor Gracias Señor Por tu lealtad Gracias Señor Por tu amor Miren mis amados Hermanos Y hermanas Pues esto Nos hace pensar Que aunque a veces No se nos conceda Exactamente Lo que pedimos Tal como Nosotros lo pedimos Nuestra oración Debe tener Otra clase De eficacia Como decía San Agustín Si tu oración No es escuchada Es porque no pides Como debes O porque pides Lo que no debes Un padre Es de la experiencia De todos los días Un padre No concede siempre A su hijo Todo lo que le pide Porque a veces Ve que no le conviene Pero si le escucha Siempre Si le da Cosas buenas Así también Dios para con nosotros En verdad Nuestra oración No es la primera palabra Es ya respuesta De la oferta De Dios Que se adelanta A desear Nuestro bien Más que nosotros Mismos Cuando nosotros Pedimos algo a Dios Estamos diciendo Algo que ya sabía Estamos pronunciando Lo que él aprecia Más que nosotros Con su corazón De padre amoroso Nuestra oración Mis hermanos Es en ese mismo momento Eficaz Porque nos hemos puesto Diríamos En sintonía Con Dios Nos identificamos Con su voluntad Con su deseo De salvación Para todos De alguna manera Además Nos comprometemos A trabajar En lo mismo Que pedimos Miremos Siempre a Jesús Él es nuestro Mejor ejemplo De oración Él pidió Ser liberado De la muerte Dice la carta A los hebreos Fue escuchado Fue escuchado Esto puede parecer Sorprendente Porque murió Si Pero fue Pero fue liberado De la muerte Después de haberla Experimentado Y así Entró En la nueva Existencia De Señor Glorioso A veces A veces Mis hermanos Es misteriosa La manera Como Dios Escucha Nuestra Oración Esto nos enseña Que en los sufrimientos En los contratiempos De que a veces Pedimos Vernos libres Miren El plan de Dios Puede cumplirse A veces Lo que nosotros Consideramos males Realmente no lo son Pensemos pues en esto Que esta niña hermosa Nuestra muchachita Santa María de Guadalupe Modelo también de oración Nos empuje A seguir caminando En esta cuaresma Hacia una auténtica Conversión Transformación Del corazón Para vivir con ella También La Pascua gloriosa De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Pidamos hermanos Al Señor Que escuche Nuestra oración Que se acuerde De su piedad Y del amor Que nos tiene Desde siempre Y para siempre Y que escuche Nuestras súplicas Respondamos A cada Petición Diciendo Escúchanos Señor Por tu misericordia Escúchanos Señor Por tu misericordia Por la iglesia Que Dios nuestro Señor La purifique En la sangre de Cristo Y conceda A todos los fieles Una conversión Sincera Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por todos los hombres Que arraiguen ellos La justicia Crezca la libertad Y todos aprendan A amarse como hermanos A amarse como hermanos Por todos los pecadores Que el Señor Los ilumine A fin de que Reconozcan sus faltas Les infunda Confianza De que serán Perdonados Y les dé fuerza Para confesar Sus culpas Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por todos nosotros Al pueblo que te suplica Que por la fuerza De la pasión Y de la cruz De Jesucristo Lleguemos A la gloria De la resurrección Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Oremos por nuestros Fieles difuntos Especialmente Oremos Por la abuelita Del padre Hugo Valdemar Que ayer el Señor La llamó A su reino Que le dé El eterno descanso Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Escucha Dios De bondad Al pueblo Que te suplica Para que lo que No puede esperar Por sus propios méritos Lo alcance Gracias a la muerte De tu hijo El que vive Y reina Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén. Voces limpias, voces frescas, voces puras, tu verdad, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Valos limpias, valos frescas, valos puras, tu verdad, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Almas limpias, valos frescas, valos puras, tu verdad, te alabamos. Te alabamos, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Voces limpias, voces frescas, voces puras, tu verdad, te alabamos. Te alabamos, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Voces limpias, voces frescas, voces frescas, voces puras, tu verdad, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Muestra de propicio, Señor, a los deseos de quienes te invocan y al tiempo en que recibes la ofrenda y suplicas de tu pueblo, convierte hacia ti nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón y con tu Espíritu, levantemos el corazón y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, Amén. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Alucinamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Orre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y él es a la recomendación del Salvador, el Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta esos pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor sea siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz La paz La paz Amén. 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 Mis hermanos, este es Jesús, quien hoy nos exhorta a orar con confianza filial, como Él ora al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, 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 C Justo a todos y ven, cuán bueno es el Señor, dichosa el alma que en Él confía. Cuatro, cuatro. Justo a todos y ven, cuán bueno es el Señor, dichosa el alma que en Él confía. Justo a todos y ven, cuán bueno es el Señor, dichosa el alma que en Él confía. Justo a todos y ven, cuán bueno es el Señor, dichosa el alma que en Él confía. Justo a todos y ven, cuán bueno es el Señor, dichosa el alma que en Él confía. Todos los jueves vamos ahora a realizar la procesión con la Sagrada Eucaristía a su capilla. Ahí estará expuesto el Señor Jesús. Para que vayamos, platiquemos con Él o simplemente le digamos, Señor estoy aquí, tú estás aquí también conmigo. Señor, tú me ves y yo te veo. Y mantener un silencio profundo de diálogo, de comunión con el Señor. Cuando pase Jesús a Eucaristía por donde se encuentran los que puedan hacerlo, póngase de rodillas y adoren este gran sacramento. ¡Gracias! 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 que sanguis crisi merum, et si sensus deficii, afirmandum cor sincerum, sola fides ufficii. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES, CANTEMOS AL SEÑOR, DIOS ESTÁ AQUÍ, VENIDO ADORADORES, ADOREMOS A CRISTO REDENTOR. GLORIA A CRISTO JESÚS, CIELOS Y TIERRA, BENDECIDO AL SEÑOR. HONOR Y GLORIA A TI, REY DE LA GLORIA, AMOR POR SIEMPRE A TI, DIOS DEL AMOR. POR NUESTRO AMOR OCULTA EN EL SACRARIO, SU GLORIA Y ESPLENOR, PARA NUESTRO BIEN, SE QUEDA EN EL SANTUARIO, ESPERANDO, AL JUSTO Y PECADOR. GLORIA A CRISTO JESÚS, CIELOS Y TIERRA, BENDECIDO AL SEÑOR. AL LUMESTRO AMOR DE LOS AMORES, CIELOS Y TIERRA, BENDECIDO AL SEÑOR, Milagro sin igual, trena de amistad, banquete al peregrino, todo se come el Cordero Celestial. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecido al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios te amo. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Amor. 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 Amor.